Sin duda alguna, Call of Duty tiene un amplio registro de mapas, mapas legendarios, mapas que todos adoramos, mapas que han sabido exprimir hasta el cansancio, y otros mapas que, al menos para mí, es una verdadera sorpresa que no hayan tenido una nueva versión. Así que hoy les voy a mostrar mi lista de todos aquellos mapas que a mi parecer necesitan una remasterización a día de hoy con los Call of Duty actuales. Claramente no puedo incluirlos todos en este video, así que tómenselo como una primera parte, por lo que me gustaría que me dijeran qué otros mapas creen ustedes que necesitan sí o sí una remasterización, que le vendrían genial a los nuevos Call of Duty, ya sea un Call of Duty de consola o incluso el Call of Duty Mobile. Y ahora sí, sin más, comencemos. Empezamos con uno de mis favoritos personales, Bug, el pantano y ojo, ya sé que existe Call of Duty 4 remasterizado y obviamente trajo una nueva versión de este mapa, pero a ver, ¿es por qué es Call of Duty 4 remasterizado? Me refiero a que este mapa desde antes necesitaba una nueva versión, yo qué sé, en Warfare 3, en Ghost o por qué no, en el Modern Warfare de 2019. Me parece un mapa grandioso porque pese a su extensión, que es ciertamente grande, está tan bien distribuido, la acción se balancea constantemente a lo largo de todo el mapa y da mucho gusto, es frenético, es divertido y además me parece que a nivel visual es bastante, pero muy, pero que muy bello, es nocturno, pero vemos lo justo, se ve bastante bien y para hacer un juego de 2007 se ve mejor que juegos 10 años más recientes. Bug es uno de mis candidatos favoritos a tener una remasterización y ojalá, ojalá nos lo trajeran en Warfare 3. Seguimos con los mapas nocturnos porque en World at War me encontré con Nightfire, un mapa otra vez bellísimo, que a nivel gráfico me encanta y creo que no tenemos un perfil así en la saga, un mapa nocturno, también iluminado, pero que tenga tan bien implementado ese componente de conflicto urbano, pero que paradójicamente le queda genial a un juego de segunda guerra, o sea, es magnífico, la ambientación es algo brutal, además de que es un mapa versátil, rápido, la acción se distribuye bien, tiene espacios muy cerrados, geniales y es una gozada que no dudo que juegos como Cold War gozarían. En Modern Warfare 2 elegí mi favorito personal, Wasteland, un mapa que, lo sé, es bastante grande, pero creo que para las épocas actuales vendría de maravilla, o ya teniendo el modo guerra terrestre, es un mapa abierto, muy abierto, si no fuera por la línea de arbustos que hay en la mitad del mapa y por el socavón que hay en todo el centro, pues sería básicamente una planicie en la que solo disparamos y disparamos, es un mapa bien distribuido, con los puntos de interés correctos, la personalidad ideal, porque creo que a todos nos recuerda a la misión legendaria de todos camuflados, las rachas van de maravilla, cualquier arma, sobre todo las largas, pero cualquier arma va genial, y creo que es un mapa que hoy, que tanto nos quejamos de los camperos, no sería ideal en Warfare 3. Para Black Ops 1 seleccioné un mapa que yo diría que está olvidado, bastante olvidado, el mapa de coulón, un mapa que me trae recuerdos de una misión muy épica de esta campaña, y es que sabe replicar perfectamente la ambientación, esa lluvia, ese color gris predominante, esos espacios marginados, el color neón por alguno que otro sitio, es verdad que es grande, pero como hay tantas cosas, tantos interiores, tantas alturas por los tejados, no se hace pesado la verdad, es verdad que las rachas no van lo bien que querríamos, pero creo que es el precio de tener un mapa tan sobrecargado, y ojo, eso no está mal, solo que hay que ser sabios a la hora de elegir, las armas cortas van super, y creo que se le podría sacar bastante jugo en Cold War o un próximo Black Ops. Para maravilla en Warfare 3 es un mapa que les he mencionado antes muchas veces, Resistance, un mapa mítico, con un buen diseño, bien trabajado, con una ambientación genial sacada de la campaña, eso lo amo, un mapa funcional para todas las armas, también bien distribuido, los spawns están bien también, la acción va de sitio en sitio y siempre nos podemos mover bastante bien, es un mapa que me hubiera encantado ver en el Modern Warfare de 2019 o en el 22, esperemos que este Warfare 3 lo traiga, porque en serio, por el estilo actual de los juegos y con los gráficos actuales, este mapa debe caerle como anillo al dedo, me encantaría verlo. En Black Ops 2 todos los mapas son buenos, absolutamente todos, y están muy desaprovechados, no sé por qué no los remasterizan más, como es el caso de Meltdown, uno de mis mapas favoritos de todo el juego, desde el aspecto visual ya cautiva, es hermoso, esos shaders, esa luz tenue, el naranja predominante, yo lo adoro, y qué decir de la distribución, por Dios, los 3 caminos y 2 alturas tan bien hechas, tan bien cuidadas, como Dios manda en las sagradas escrituras, con varias zonas para distribuir, la acción también en varios caminos para afrontarlo de manera distinta, todas las armas van genial, cualquier estilo de juego es genial, desde rushear hasta campear, o sea, todo va bien en este mapa, además de que tiene una gran ambientación, y si todo eso se junta, sabemos que es un mapa muy bien hecho, que si se ve tan bien en 2012, no me quiero imaginar cómo se vería siendo un juego de 2024. Pasemos a Call of Duty Ghost, donde también encuentro mapas muy desaprovechados, a la muestra un botón, Strike Zone, no sé por qué no hemos visto una nueva versión de este mapa, lo tiene todo, es el más pequeño del juego, tiene una distribución, pues, algo caótica, es verdad, hay demasiados caminos, demasiados, pero eso es por lo chico del mapa, y creo que eso es lo que lo hace divertido, el matar y morir, lo bueno de eso es que hay demasiadas maneras de afrontar la acción, demasiados puntos en los que se concentra, las rachas también van bien, a pesar de que hay varias zonas techadas, también los 3 caminos están allí, y se distribuye bien, se dan bastante bien, no son perfecciones o no, pero están muy bien hechos, y sí, el mapa es muy divertido, y al fin y al cabo, eso es lo que estamos necesitando en los juegos actuales. Turno de Advance Warfare, y elegí Terras, un mapa único para mí, que eso sí, no sé qué tan bien se pueda replicar en un Call of Duty con movilidad tradicional, ni siquiera en uno actual, ya que la movilidad avanzada, pues, Dios mío, tiene sus cosas, tiene sus cosas, la gracia de este mapa son los saltos con el EXO, saltar y dar un pisotón, ir por ahí volando, o sea, dando por ahí, dando dashes, pero aún así, creo que es un muy buen mapa, y que no es imposible de jugar sin EXO, hay muchos caminos, el mapa se conecta bien, está muy bien modelado en ese sentido, y ni se diga de los visuales, es un mapa hermoso, en el que la acción se distribuye bien, cualquier arma va espectacular, y sin duda es un gran mapa, me encantaría verlo hoy en día. Cuando hablamos de Black Ops 3, creo que lo primero que pensamos es en Combine, pero encontré uno que es incluso mejor para implementarlo en los juegos actuales, les hablo de Fringe, otra vez la perfección de los tres caminos y las dos alturas, que pese a jugarse de maravilla con los Wall Run y con los Jet Pack, es un mapa perfectamente jugable sin la movilidad avanzada, no hay saltos locos ni nada, además no es grande, se juega rápido, los spawns rotan bien, hay spots para todos, es un mapa muy Black Ops 2 en ese sentido, y siento que a nosotros nos vendería genial hoy en día. Y para terminar por hoy, me quedaré con Genesis de Infinite Warfare, quizás el mejor mapa de todo el juego, con un diseño simple, muy clásico, que se asemeja a la distribución de esos clásicos como Crash, como Backlot y otros de Call of Duty 4 que me encantan, pero mira esos gráficos, por Dios, esa ambientación, además el tamaño, creo que funcionaría muy bien en un Modern Warfare 3 haciendo los cambios correctos, yo que sé, situándolo en París o en México, por decir algo del estilo, lo saben, o en Rusia, creo que si lo metieran bien, tendríamos entre manos un mapa genial, que te incentiva mucho a moverte, a ir derrotando la acción y los spawns también, y que para los juegos actuales sería una maravilla. Y bien amigos, esos serían 10 mapas, que para mí merecen una remasterización, y que le vendrían genial a la nueva generación de los Call of Duty, como les dije, estos son mis favoritos, así que obviamente, dejé bastantes por fuera, por lo que me encantaría que abajo en los comentarios dejaran para ustedes qué mapas merecen una remasterización, cuáles les gustaría ver a ustedes en la nueva era, y bueno, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado mucho el video, como siempre les digo, esto es la primera parte, esperen la segunda, vamos a ver qué mapas recopilamos, además a ver si a ustedes les gustan, necesito que me manifiesten apoyo en este video para saber qué quieren que siga con esta pequeña serie, y para eso recuerden que cada like, comentario, suscripción y compartir ayuda mucho a que el canal siga creciendo, vamos hacia adelante, y ya sin más, muchas gracias por ver y nos vemos la próxima, adiós.